En Madrid, España, la ciudad de Saltillo recibió este jueves la Escoba de Oro, con la que se reconoce el programa de modernización del sistema de alumbrado público que se lleva a cabo en la capital de Coahuila, así como el aprovechamiento del biogás del relleno sanitario para generar energía eléctrica. A nombre de Saltillo y del alcalde Isidro López Villarreal, el director de servicios primarios Isidro Aguirre Medina recibió la Escoba de Oro y el certificado que avala la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente. La Escoba de Oro la recibió de manos de la Cónsul de México en España, Roberta Lajus Vargas, quien entregó el premio en el marco de la Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente. Para la Escoba de Oro, Saltillo presentó el proyecto de modernización del sistema de alumbrado público con tecnología LED en las principales vías de la ciudad y el aprovechamiento del biogás del relleno sanitario para generar energía eléctrica. Para RCG informó Diego Obregón.